Hola que tal y bienvenidos a su canal de enfermería. El día de hoy vamos a realizar la práctica para la toma de la citología cervical, procedimiento conocido comúnmente como papanicolao. En el primer tercio de la laminilla debemos de rotular los datos de la paciente y esto se hace en el extremo izquierdo de la laminilla con un lápiz punta de diamante especial para este procedimiento. Los datos varían de acuerdo a la institución o la clínica en donde se realiza la citología cervical y siempre rotulamos los datos de la paciente primero, es decir, antes de extender las muestras en la laminilla. Cuando vamos a extender la muestra es porque la laminilla ya está rotulada con los datos de la paciente. Para este procedimiento, además de la correcta higiene de manos, vamos a utilizar nuestros guantes de exploración. Espejo vaginal, en la mayoría de casos ya son desechables. Cito brush, espátula de aire, laminilla o portaobjetos, gaza chica y para esta práctica nos apoyaremos de una pequeña dona. Muy bien, vamos a comenzar. La dona nos ayudará a simular el cuello del útero. En este caso vamos a utilizar un espejo desechable mediano. Debemos de tomarlo de esta forma. Una vez que la paciente esté en posición ginecológica sobre la mesa de exploración, se le indica a la paciente que respire lentamente con la boca abierta y vamos a separar los labios mayores con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda enguantada. Se toma el espejo con la mano derecha y se coloca lateralmente y cerrado. Indica que puje e introduce el espejo, girando con un movimiento suave. Eleva lentamente la punta del espejo a fin de visualizar el cuello del útero. Puedes lubricar el espejo con solución fisiológica en caso de ser necesario antes de introducirlo. Con la gasa nos vamos a apoyar para retirar el moco o exudado abundante en caso de ser necesario, para poder observar las condiciones del cuello. Realizamos la primera toma con la espátula de aire de este extremo, recargándolo sobre el orificio cervical externo y giramos a 360 grados en dirección de las manecillas del reloj para obtener material de lectocérvix. Para realizar el extendido de la muestra lo haremos de la siguiente manera. Extendemos la muestra uniformemente del lado izquierdo de la laminilla, con el extendido de forma longitudinal, de forma continua, delgada, en monocapa y uniforme en el resto de los dos tercios de la laminilla, respetando el rótulo de la misma. ¿Por qué en el resto de los dos tercios de la laminilla? Porque en el primer tercio van los datos rotulados de la paciente. Vamos a tomar la segunda muestra de endocérvix con apoyo del citobrush o cepillo colector. Debemos de introducirlo a través del orificio cervical hasta que desaparezcan las cerdas y girándolo suavemente a 360 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj. En este caso la dona nos permite simular el cuello uterino. Retiramos el cepillo y extendemos la muestra en el lado derecho de la laminilla, con el extendido longitudinal de forma continua, presionando la cerda suavemente y girando el cepillo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a fijar la muestra con aerosol mediante un rociado fino y uniforme. A ese aerosol se le conoce como fijador citológico. Esto se hace mediante un rociado fino y uniforme a una distancia de 40 a 50 centímetros y esperamos a que se seque la laminilla para poderla guardar en la caja portalaminillas. Le indicamos a la paciente relajar el cuerpo y cerramos el espejo retirándolo en forma paralela a los labios mayores. Es decir, vamos a cerrar el espejo y lo vamos a girar suavemente para retirarlo lateralmente. Solicitamos a la paciente bajar de la mesa de exploración y cambiarse e informamos la fecha próxima para entregar los resultados. Desechamos el material y realizamos nuestra correcta higiene de manos. Realizamos los registros correspondientes y concluimos con el procedimiento.